Oh! Estoy muriendo y tú como sin nada Como si al verme me alegraran de mi suerte Qué mal te hice que no supiste perdonarme Qué mal te hice que me pagas con la muerte Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La apuñalada que me diste es vuestra pera Esa me salva quien no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La apuñalada que me diste es vuestra pera Esa me salva quien no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón 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 Un corazón